Muchos seguidores de Rafael Amaya tenían la duda de si el actor mexicano seguía siendo artista exclusivo de Telemundo tras su abrupta e inesperada salida de la sexta temporada de El Señor de los Cielos luego de que su personaje Aurelio Casillas quedara en coma a mitad de la temporada. Si bien el galán lleva varios meses desaparecido de las redes sociales y en general del foco mediático, este fin de semana se disiparon todas las incógnitas acerca del futuro profesional de Amaya después de que el intérprete apareciera en el promocional de Navidad de Telemundo como uno de los rostros exclusivos de la cadena. Y aparentemente sano al actor, después de todos los rumores que se han vertido sobre él en los últimos meses, llenó de alegría y tranquilidad a sus fieles seguidores. Si Rafael está ahí en el video es porque ya está mejor, escribió aliviada una seguidora. Ahora solo falta que Telemundo confirme el regreso de Amaya a la superserie que encabeza desde 2013 para que la felicidad de sus fanáticos esté completa. Crucemos los dedos para que esa confirmación llegue pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!